¡Arrancamos este juego! ¡Tiene el gol! ¡Arrancamos este juego! ¡Arrancamos este juego! ¡Arrancamos este juego! ¡Rivier! Si este hombre no triunfa aquí, señor Martinoli Al menos puede estar tranquilo de saber que puede hacer patadas de 50 yardas Mi hermano, existen varios equipos de fútbol americano Que necesitan pateadores como tú Y va a por él de larga distancia Extraordinario, el arquero no falla ahí La maneja en largo Pase bastante malo ¡Qué defensa sólida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!